La Biblia de la Biblia Vieron ayer el tramo Y... Vamos a ver Ya sé, ya sé Sí, pero yo nunca aprendí de hecho Vamos a ver Un amor y lealtad Llegate a poner una cosa Cara, cara Dale, vamos Ya sé que somos rivales Siempre quiero yo ganar Mis colores deteniendo Con amor y lealtad Pero esto es un juego hermano El partido se termina Y otra vez nos encontramos Alentando a la Argentina Ahí está... Cambio, cambio Cinco Carajo Un, dos, dos La vez que te gana el raci Pero no me patien contra Ya sé que somos rivales Siempre quiero yo ganar Mis colores deteniendo Con amor y lealtad Buenas, buenas Pero esto es un juego hermano El partido se termina Y otra vez nos encontramos Alentando a la Argentina Excelente Matita, excelente Si, si, señores Yo soy del raci Si, si, señores De corazón Porque este año De Avellaneda De Avellaneda Salió el nuevo campeón Si, si, si De Avellaneda De Avellaneda De Avellaneda De Avellaneda Salió el nuevo campeón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la Academia! ¡Vamos!